A ver, échalo. ¿Conocen a personas que siempre dicen todo lo malo me pasa a mí? Uy, ¿a mí me cuenta? ¿No vienes el patrullo? Personas que dicen, es que no puede ser, nomás falta que pase un perro y me... ya saben, ¿verdad? Me firme. A que le firme. Dicen, no puedo creerlo que todo... Estemos concientes de cosas buenas, cosas malas, que ves parte de la vida, que no siempre van a salir las cosas como lo esperamos. Hay cosas que podemos solucionar y hay cosas que no podemos solucionar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Pero es una cuestión de la ley de la atracción. No, está nada perdido el señor Marcos Hornelas. Claro, la ley de la atracción influye mucho y a esa famosísima ley tan nombrada en la cual dices que atraes a tu vida lo que más piensas, lo que más sientes. O sea, tú por querer ser el buen samaritano, quererlo ayudar, quererle decir que no todo es negativo, te quedas todo desanimado, te chupan la energía, es lo que quisiste decir yo creo, Andrea. Para mí son siete las características que tienen las personas que desafortunadamente son así. A ver, vaya palomeando por si acaso tiene una de estas siete. La primera. Son personas negativas por naturaleza, o sea, la negatividad la traen como parte de ellos. Dicen, si las cosas están mal, van a ser peor. Son frases que utilizan. Este, usan frases como todo me pasa a mí, no puedo creerlo, mira, desde que amanecí todo me ha salido mal, es la negatividad. Segundo, la queja. La queja es parte de su vida. O sea, se quejan constantemente qué calor, qué frío, qué trabajo. Me acordé. Yo no oía el negro. Oye, que si desempleo, que trabajo, o sea, todo, todo, todo. Es que desafortunadamente se aplica lo que decía mi papá. No te quejes de la chamba porque un día Dios te oye y te la va a quitar. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué dicen no hay chile? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué les emone? Sí, algo así. Esa es la frase. O sea, si quejan de sus achaques, si traen un problemita, cualquier problema serio, una bolita aquí, no será cáncer. O sea, empiezan a buscar... Hipocondriaco, ¿no? Hipocondriaco o el peor escenario. Y desde que les dices, oye, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola, ¿no? O sea, ya no me gusta más porque ya... Estoy río. Muchas veces se hacen... Están hablando de alguien que conoce. Muchas veces se autodenominan como realistas, ¿no? Ándale. La gran diferencia entre el realismo y el pesimismo es que el realismo, bueno, son situaciones que todos estamos inmersos, pero el pesimismo es siempre, siempre estar pensando en lo negativo. Aparte, son personas que creen que nadie los quiere. Así. Y es más, dicen, y si me quieren es por interés. Y si me quieren es por beneficios, pero a mí nadie me quiere. Todos se aprovechan y abusan de mi nobleza, desafortunadamente, ¿sí o no? ¿Les sigo? Sí, sí. Son personas que envidian el éxito o la felicidad de los demás. Desafortunadamente, no pueden ver que la gente sea opositiva. Es más, la gente optimista para ellos es una mentada de progenitora. Porque los ven y dicen, ay, mira, tú siempre con tu optimismo. Y no, es que esto es la naturaleza o la gente ha logrado cambiar. Y se siente, además, cuando les cuenta como arreglarse bien, ¿no? ¿Cómo están? Ah, qué bueno que te agarraron ese trabajo, pero notas esa negatividad que realmente... Claro. No, no lo arregló. Que en redes eso no existe, no se sabe eso. No, qué esperanzas. Bueno, los defectos. Están centrados más en sus defectos que en sus cualidades. Así esté bien buenota, esté bien galán, no agraviando, no agraviando, muy buenota como la que no quiere pasar ahorita, que está parada ahí. No sé por qué no pasa. Pásale, Galilé. ¡Hola! ¡Hola! Pásale, Galilea, no pasa nada. ¿Qué no lo he hablado? ¡Muchas cosas! No, es que estaba allá a lo lejos. Pero estaba muy atenta. ¿Estabas atenta? ¿Estás cómodo? Eso sí. Pues más o menos, se enfocan... Oiga, ya ven que la frase dice que para cada problema hay una solución, ellos dicen que para cada solución hay un problema. Ajá. Me expliqué el tipo de personalidad de agentes, personas tan negativas... ¿Cómo, qué hacemos? ¿Nos echamos a correr o qué hacen ellos? Fíjate, son... Qué buena pregunta acabas de hacer. Es que yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, yo los conozco a todos, tenemos nuestra dosis de positividad y de optimidad. Pero cuando llega alguien negativo, se contagia. Perdónenme, tengo que decirlo, y con todo respeto... Y me dicen que detergentes te deshace bolitas, ¿no? Exactamente, ¿no? Llega y se deshace. Te deshaces. O sea, te desgastas. Y desafortunadamente hay gente con la cual los quieres traer al área de la luz y no están dispuestos, quieren seguir en la oscuridad. Yo tengo... Déjenme dar nada más cinco recomendaciones, ¿me permite? Son cortitas. La primera, si tú eres así o vives con alguien así, por favor, dile estas recomendaciones. Cuidado con las afirmaciones. Perdonen con lo que voy a decir, pero la palabra tiene poder y hay gente que con las puras afirmaciones se está destrozando solo. Frases tan negativas como, de veras que todo el mundo la trae contra mí, de veras que no puede ser que sea tan torpe. Palabras cuando vas manejando, ah, qué estúpido, era por la izquierda. No te digas así. Las afirmaciones tienen poder. Mejor di, me equivoqué, la regué, no era por aquí, me confié de más, punto. Pero no pongas adjetivos negativos a una afirmación. Es suficiente con lo que dicen los demás. Es y no hay un amigo que dice, no hables mal de ti porque es suficiente con lo que dicen los demás. Entonces, ¿para qué te echas más tierra? No, pero a mí no me pasa, yo cuando me equivoco de calle, por ejemplo, me equivoqué, pero me echo un esquitito aquí, un esquite. ¿Sí? Un esquite. O como tengo un amigo, sabiendo que tengo un amigo, le voy a saludar, Mauricio siempre dice, ¿cómo amaneciste? Estupendo, estupendamente bien. Son frases que a lo mejor le cae gorda a la gente pesimista, pero dilo, comparado con quién, claro que amanecimos bien porque hay gente que está en peores circunstancias que tú. O no amaneció, mi doctor. O no amaneció, peor tantito. Segundo, tenga mucho, tenga mucho cuidado con los pensamientos, porque el pensamiento provoca sentimiento. Yo creo que la estrategia más grande que yo he encontrado para poder cambiar mi actitud negativa, positiva, empezó aquí. Llegó un momento en que me reservé el derecho de admisión de pensamientos. Basta de estar pensando burradas, basta de estarle dando cabida en mi mente a situaciones que no dependen de mí, al pasado que no puedo cambiar, es que hubiera, es que por qué, es que la regué, ya basta con lo que vivimos, como dijo hace un momento Natalia. La pregunta más poderosa que te puedes formular para que seas más optimista es ¿de qué debería estar agradecido el día de hoy? Eso, dar gracias, ¿no?, por las cosas que pasan. Siempre hay algo que agradecer. Siempre, Andrea, siempre. A ver, sí, estamos cansados, sí, es cierto, me siento a lo mejor mal de salud, pero ¿de qué debería estar agradecido el día de hoy? Hombre, estamos vivos. Estamos vivos, amigos y esa familia, no lo valoramos. Tener esta familia, ¿qué más queremos? Otra recomendación que es muy cortita, no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa, porque lo que te está pasando a ti, a usted, en este momento, le puede estar pasando a miles de personas en el mundo y le aseguro que no reaccionan igual. Es. Grábese la frase, no es lo que me pasa, la bronca es cómo reacciono a lo que me pasa, esa es la bronca.